Hola comunidad sorda de Colombia. Nos encontramos en Yeju, una isla de Corea del Sur, en el Congreso Mundial de la WFD, o sus siglas en español FMS. Antes de este congreso se realiza la asamblea. Algunas personas pueden creer que Daniel y yo venimos como delegados de FENASCOL, pero no es así. En mi caso, la WFD envió una carta de invitación seleccionándome para realizar dos acciones puntuales. En primer lugar, desempeñarme como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos durante las emergencias y crisis humanitarias en el Congreso, que será en pocos días. Y por otro lado, me seleccionaron para desempeñarme en la asamblea que se realizó el pasado sábado y domingo como presidente de la Comisión de Votaciones de la nueva Junta Directiva de la WFD. Para poder desempeñar estas labores, la misma WFD cubrió todos los gastos de etiquetes de avión, alojamiento y comida. No es que la WFD me hiciera el pago. Corrijo, fue el mismo Congreso de la Conferencia y su presupuesto queda al gobierno. De este presupuesto es que se pagaron todos mis gastos, tiquetes, alojamiento y comida. Es importante que sepan que esos gastos no salieron de FENASCOL. Daniel también está en este espacio y él les explicará para qué la WFD lo seleccionó. Cuéntanos. Gracias, Henry. Bueno, no me encuentro en este lugar como delegado de FENASCOL. No piense en eso. Estoy como invitado de la WFD y realizando un voluntariado laboral encargado de todos los aspectos de video, publicaciones en redes sociales, grabaciones, fotografía, entre otros. En mi caso, yo cubrí mis tiquetes de avión de ida y vuelta, pero el alojamiento y la comida sí los cubre la WFD. Además, tengo una participación en el Congreso como exponente el próximo 14 de julio. Hablando de la incidencia de la sociedad civil ante el gobierno, pero nada de esos gastos los cubre FENASCOL. Una parte es de mis propios recursos y la otra de la WFD. Sin embargo, no hay que dejar de lado que venimos de Colombia y representamos a nuestro país. Las personas que están en ese lugar saben que somos de Colombia, al igual que FENASCOL es de Colombia y es un orgullo mostrarlo. Como ven, Daniel fue seleccionado por la WFD para un voluntariado y claro, FENASCOL apoyó a esa participación de su trabajo en este lugar al darle el permiso que solicitó para asistir. Además, que en este espacio se ve la unidad mostrando a Colombia ante el mundo. Hace poco, en la ponencia del taller de la Universidad de Gallagher, con una entidad de Australia surgieron varias participaciones, entre ellas la del expresidente de la WFD, Marco Jochenen, en las que se resaltaban a Colombia varias veces. Es algo que nos enorgullece. Sí, a mí me pasó similar. Algunas personas mencionaron que sería muy bueno que en cuatro años el Congreso se realice en Colombia. Claro, uno no responde nada. Además, porque en la historia del Congreso nunca se ha hecho en Sudamérica. De pronto después. Bueno, ya les dimos el contexto para que ustedes se enteren de nuestra participación en este lugar. Más adelante les estaremos enviando más información. También contarles que en este espacio se encuentran otras personas sordas. Asistieron de forma personal. Danilo, Edith, Andrés. Más adelante les estaremos dando más información. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.